Una de las mejores especialistas que tiene nuestro país. Me refiero a Jackie Pels. Ella es directora del Espacio de Negocios Inclusivos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela. Le damos la bienvenida con su presentación, como ustedes saben, con inteligencia artificial. Soy Jacqueline Pels, fundadora y directora del Espacio de Negocios Inclusivos y profesora investigadora de la Universidad Torcuato de Itela. Soy Ph.D. en Management Research de la University of Leicester y licenciada en Administración por la UBA, además de fundadora de Juntos, una empresa social que articula entre las organizaciones productivas y las pymes con el fin de promover la igualdad de oportunidades comerciales. Gracias, José. Gracias, Carla. Gracias a todo el equipo de la Nación por la invitación nuevamente a estar en estas jornadas tan importantes sobre la sustentabilidad. Y elegimos como tema los cambios que se vienen. Y les propuse hacerlo a través de cuatro preguntas. ¿Por qué nos interesan las personas de bajos ingresos? ¿Qué cambio en el vínculo entre los mercados emergentes y los mercados desarrollados? ¿Por qué nos interesan los negocios con impacto social? Y finalmente, ¿los modelos de negocio deben cambiar? Vayamos entonces a la primera pregunta. ¿Por qué nos interesan las personas de bajos ingresos? Estuvimos escuchando hace unos pocos momentos la importancia de la crisis ambiental y ecológica que tenemos. Pero también hay una crisis... Acá, perdón, no se había pasado la filmina. También hay una crisis social muy importante. Si miramos la población mundial por nivel socioeconómico de ingresos, vemos que el 49% son consumadores de bajos ingresos. Es decir, una de cada dos personas en el planeta es un consumidor de bajos ingresos. ¿Qué es un consumidor de bajos ingresos? Si lo llevamos al plano de los datos y cómo organizamos la información en la Argentina, son lo que llamamos clase media-baja o clase baja-superior. Históricamente, hemos tenido toda nuestra atención en la clase media-alta. Hemos desarrollado productos, servicios para atender a la clase media-media-alta. Pero si nos desplazamos hacia los niveles... Perdón, pero no está funcionando el... Ahí está. Si nos desplazamos hacia los medios-medios bajos, vemos que, en verdad, no sabemos atenderlos. Que no tenemos ideas, conceptos, conocimiento detallado de cómo atender a esta gente. Y eso implica un gran repensar, palabra que voy a usar varias veces, cómo repensamos nuestra realidad y acercarnos a estos públicos que están francamente desatendidos. Entonces, el primer cambio que vamos a atravesar... Estoy teniendo un problema con el pasa-slide, que no avanza. Se debe haber quedado sin batería. Bueno, no importa. La presentación era para ustedes, no para mí. El foco tiene que pasar de la clase media-alta a la clase de consumidores de bajos ingresos. La segunda pregunta que nos hicimos es cómo está cambiando el vínculo entre los mercados desarrollados y los mercados emergentes. Los datos del Fondo Monetario Internacional nos muestran que va a haber un crecimiento, más o menos un 3%. Si miran aquí a la derecha, los datos en coloradito, en naranja, vemos que hay un crecimiento. Sin embargo, cuando miramos en detalle, vemos las columnas verdes que representan los mercados desarrollados, estos van a crecer menos de un 2%. Mientras que los mercados emergentes, más de un 4%. Eso quiere decir que los mercados emergentes están traccionando, están tirando de la carreta del crecimiento global. Si miramos cómo ha sido el intercambio, si miramos el intercambio, tenemos un problema con el pasaslide. Si miramos el intercambio entre los países emergentes, vemos esta flecha que he puesto que representa la diagonal del sur-sur, y vemos que el intercambio entre países emergentes ha crecido de modo exponencial, en torno a un 200%. Y esto se debe, en gran parte, a cambiamientos en la población. Si miramos el total de la población mundial y comparamos los países emergentes con los países desarrollados, vemos que el ratio es 7 a 1. Es decir, siete veces más personas viven en los países emergentes de los que viven en los países desarrollados. Ahí está, 7 a 1. Y si lo miramos desde la tasa de crecimiento de la población, es decir, la tasa de natalidad, también vemos que hay una tasa de crecimiento mucho más alta. ¿Esto qué quiere decir, en términos de resumen? Sí, seguimos teniendo un problema. Perdón, ¿no? Ahí está. Que dentro de los mercados desarrollados hay menos gente y se encoge. Y en los mercados emergentes hay más gente y crece. Y eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo de este desplazarse hacia consumidores de bajos ingresos como target o mercado del futuro. La tercera pregunta que nos pusimos, ¿por qué nos interesan los negocios con impacto social? Si miramos la pirámide poblacional, en, por ejemplo, datos del BID, en este caso es de Bolivia, pero representa a todos los países, si lo miramos en términos de valores agregados, consumo de los niveles socioeconómicos medios altos respecto de los consumidores de bajos ingresos, los consumidores de bajos ingresos consumen 3, 4 y a veces 5 veces más que los niveles más altos. O sea, un mercado súper atractivo. Pero si miramos en términos de qué consumen, vemos que el foco está en alimentos, en la casa, en el hogar, en el transporte. Yo quiero argumentar que son mercados altamente desatendidos. ¿Qué quiere decir mercados desatendidos? Es que hemos estado desarrollando los productos para los consumidores de altos ingresos. Y entonces los consumidores de bajos ingresos no pueden acceder a ellos y terminan consumiendo, lo que más lo ha dicho en su pirámide, las necesidades básicas. Quiero dar dos ejemplos de cómo han habido productos desarrollados para consumidores de bajos ingresos. Tomemos el caso de la teleofrenia celular. Este producto fue pensado esencialmente para gente que tenía una tarjeta de crédito, que podía tener seguridad y contratar un abono de dos años, que le interesaba tener un teléfono de alta gama. Mauro Stornelli en los años 90 en Italia dijo, Matutus Baleato. ¿Qué quiere decir esto? Todo mal. Yo tuve la suerte de estar viviendo en Italia en esa época, trabajando en el equipo, y él decía, no estamos pensando en el plomero. Dice, el plomero no tiene tarjeta de crédito muchos meses, menos en los años 90, no quiere un compromiso a dos años. Y cuando llega a la casa a la noche y se entera que había una pérdida a las 3 de la tarde, perdió un trabajo. Mauro es el que inventa la tarjeta prepaga. Hoy, el 80% de los teléfonos celulares en el mundo son prepagos. El segundo ejemplo que quería hacer es en el ámbito de las finanzas. También las finanzas y el crédito fue pensado para consumidores de altos ingresos. Para tener acceso a un capital económico, había que tener capital económico. Había que tener un bien o un garante que tuviera un bien o un patrimonio que nos respaldara. Mohamed Yunus nos dijo, no, también la gente más humilde, también los consumidores de bajos ingresos necesitan un crédito para una bicicleta, para una moto, para una heladera. Y revolucionó el mercado del crédito. Dijo, no es necesario tener un capital económico como garantía. Se puede tener un capital social como garantía y acceder al crédito. Ganó el premio Nobel. Entonces, ¿qué tienen en común estos ejemplos? Estos ejemplos tienen en común que han puesto el foco en el triple impacto. Buscaron incluir a la gente haciendo un negocio en el respeto del medio ambiente. Y hoy tenemos la suerte de tener datos que nos muestran las proyecciones en el tiempo de aquellas empresas que, como decían hace un ratito, pusieron en el corazón del negocio la sustentabilidad. Y hemos visto que tienen resultados económicos mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque han capturado ese 50% de la población que son consumidores de bajos ingresos y que son, en verdad, un mercado potencial cuando bien atendido muy interesante. Entonces, no nos tiene que sorprender que CEOs como Larry Flint de BlackRock haya hecho un llamado diciendo empiecen a reportar el impacto social de sus empresas. Caso contrario, se arriesgan a desilusionar a uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Lo que hablaban hace un ratito aquí, los fondos de inversión están mirando si las empresas hacen inversiones de impacto porque saben que bien hechas van a tener mejor rentabilidad. En esta línea, también ya hace unos años, el Financial Times hizo una auto solicitada en la cual dijo es tiempo de resetear el capitalismo. Tenemos que salir del foco en la maximización de la sustentabilidad. Hay que superarlo. Hoy es necesario hacer rentabilidad con propósito. Nuevamente, esta idea de repensar en los negocios. Y entonces, ahora sí, la última pregunta que cae un poco descontada. ¿Los modelos de negocio deben cambiar? Y sí, venimos hablando desde ya un ratito que los modelos tienen que cambiar. Y a mí me gusta usar una cita de Jack D. Seth. Jack es de la India, vive en Estados Unidos, en la Universidad de Emory, y es una de las personas que más ha podido anticipar tendencias en el mundo. Esta es una cita que ya tiene unos años y la elegí justamente porque tiene unos años. Porque él pudo anticipar que cada vez más los mercados emergentes iban a moverse de la perifería hacia el corazón de los mercados y que este movimiento iba a cambiar profundamente la forma de hacer negocios. Es decir, nuevamente, esta idea de repensar. Tenemos que parar y pensar nuevamente cómo abordar las cosas. Tenemos varios ejemplos. Se mencionó hace un momento que van a venir a empresas B, muy conocidas, también se habló de la economía circular y la regenerativa. Hay otros modelos que están surgiendo, la economía del bien común, las nuevas economías y la innovación social, la economía azul, por mencionar algunos. No sabemos cuáles de ellas van a prevalecer, pero es este movimiento interesante que está repensando y que es relevante. Y entonces, esto nos lleva al cuarto pasaje de los modelos de negocio tradicional a los nuevos modelos de negocios. Y ahora sí, ya cerrando y resumiendo, nos planteamos cuáles eran los cambios que se venían y nos hicimos cuatro preguntas. Descubrimos a través de las preguntas que los mercados emergentes están traccionando la economía mundial, que son fundamentales. No es casual que exista el G20 ahora, ¿verdad? Que en estos mercados el 50% de las personas son consumidores de bajos ingresos y que estos consumidores de bajos ingresos no han sido atendidos correctamente. Cuando desarrollamos modelos de negocios que entienden a este consumidor, tienen un éxito estrepitoso. Entonces, el gran cambio que se viene es introducir la dimensión social de la sustentabilidad en el corazón del negocio. Muchas gracias.